Iván Hernández se pregunta, ¿qué más tiene que hacer para hacer toma de en cuenta en la selección? ¿Te ha hecho esa pregunta? Tengo que jugar grande liga, parando ahora ahí. Mira por qué me separan a mí. Un ejemplo, si yo estoy en el centroamericano, Germán, y yo bateo, y yo bateo en ese centroamericano, ellos no van a tener chance de correrme y van a tener que estarme llamando para el Clásico Mundial. Entonces, eso es lo que no quieren ellos. Saludos y bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar de la mayor polémica que hay en la actualidad sobre la selección nicaragüense de béisbol, y es haber dejado fuera de la convocatoria a Iván Hernández, un jugador que poco a poco se había ganado a base de su bateo la convocatoria con el equipo nicaragüense al Clásico Mundial de Béisbol. Voy a presentarte la entrevista que le hice a Iván Hernández y los momentos en donde habla de la injusticia y cómo él ha vivido todo este proceso, relatando también el momento cuando recibe la llamada donde le dicen, Iván Hernández está fuera del equipo nicaragüense. Y además también pondremos algunas declaraciones de Sandor Guido que da a entender por qué, por qué Iván Hernández está fuera del equipo nicaragüense. El gran problema que veo en la situación de Iván Hernández es que no se está reconociendo el mérito. Cuando Marvin Benar no lo convoca en octubre para el Preclásico Mundial de Béisbol que era en Panamá, yo recuerdo que se dijo que era porque el Pomares no era un parámetro. Y yo estaba de acuerdo con eso. El Pomares no era un parámetro. Era, Iván Hernández era el mejor, había sido el mejor jugador del Pomares. Había sido el campeón bate, el hombre más consistente durante todos los seis meses que había durado el campeonato. Y le dijeron, no, no es suficiente, tenés que hacer más que solo batearle a pitcheres nicaragüenses. Y yo lo entendía. Porque Iván Hernández, bueno, le dijeron, sos lento, no tenés buen guante y no basta con solo batear en el Pomares. Y en su momento yo pensé, bueno, la decisión de Benar está bien porque solo el Pomares no es un parámetro. Y yo estaba de acuerdo con eso. Pero le dijeron que el Pomares no era suficiente. Iván Hernández llega a su casa y se dice, esto no va a volver a ocurrir. Yo voy a hacer números en la Liga Profesional, le voy a batear a los nacionales, le voy a batear a los extranjeros y voy a ser el mejor jugador nicaragüense en la Liga Profesional. Y adivinen qué. Iván Hernández lo consigue. 364 de promedio. Le batea a nicaragüenses, le batea a extranjeros y se consolida como uno de los mejores bateador de la Liga Profesional sobre cualquier otro nacional. Ahora, extranjero, además Rifaela, estuvo por encima de Iván Hernández con 390 y le arrebata el título de bateo. Sin embargo, Iván Hernández cumple su misión porque ningún otro nicaragüense estuvo por encima de Iván Hernández en la Liga Profesional. Y ahí es donde digo, está bien que se rechace por el Preclásico porque el Pomares no era un estándar para evaluarlo. Pero lo consiguió en la Liga Profesional. Y aquí es donde digo que se tiene que reconocer el mérito. Y se está sentando un precedente muy peligroso. Que no importa lo que se haga. No importa el sacrificio. No importa cuánto se entregue un pelotero para conseguir una oportunidad. Porque los números van a la basura. En un principio le dijeron que el Pomares no basta. Consiguió los números en la Profesional. Y ahora, ¿qué le dicen? Que es lento. Que necesitan, si pega un hit en el Clásico, necesitan a alguien para que corra por él. Que no tiene guantes. Escusa, excusa y más excusas. Por eso es que digo que se está sentando un precedente muy peligroso. Muy peligroso para todo jugador nicaragüense que tiene los méritos suficientes para ser el equipo nacional. Hoy por la tarde, durante el entrenamiento, Sandor Guido dijo lo siguiente. Reconocemos que algunos jugadores hicieron números en la Liga Profesional. Pero ya se había mandado la lista de 50 jugadores exigidas por MLB desde hace varios días. Y ya no se podía cambiar. Yo digo que son excusas, excusas y más excusas. Y esto es curioso porque yo recuerdo que cuando los demás equipos estaban presentando la lista y el periodismo nicaragüense estaba diciendo ¿Cuándo la lista de Nicaragua? ¿Cuándo la lista de Nicaragua? Se argumentó que no se presentaba a la lista porque se podían hacer modificaciones en el camino. Y además, porque si había un pelotero que no estaba en la lista y tenía méritos para ser parte de la selección, iba a ser injusto, se iba a desanimar, no se iba a entregar al máximo. Y entonces, por esa razón, no se presentaba a la lista con anterioridad. Y ahora, se pone como argumento que no se convoca Iván Hernández porque no estaba en la lista. Entonces, es muy curioso ese detalle. Iván Hernández se pregunta ¿Qué más tiene que hacer para hacer toma de en cuenta en la selección? ¿Te ha hecho esa pregunta? Tengo que jugar grande el liga para estar ahí. Sí, vos sabés que es duro porque vos sabés de que uno tanto sacrificio de que hace uno todo el año, ser contante no es fácil, mantenerse saludable todos los días, porque es sorprendente porque si para qué te van a llamar a una preselección, si solo una semana vas a estar ahí y después te recortan, yo no le doy chistes, mejor no te llamaran de un solo ni te pusieras en el rote de la preselección porque esa es una falta de respeto, sinceramente, Germán. Es una falta de respeto porque te dijeran o no te convocaran a lo mejor de un solo sino que solo te llaman una semana y después te dicen mira, no vas a estar en la selección. Así pues, así me llamaron a mí. Mira, no vas a estar, no te asustés, me dice, cuando salga el rote de la selección, me dice, si no sale tu nombre, me dice, y fíjate que quedaste fuera de la selección. No, me tranquilo, le digo, no hay falla, le digo, me llamaron, pues eso fue lo que me dijeron hasta ahí nomás. ¿Y quién fue el que te da la noticia, la dura noticia? La dura noticia me la dio Tifer Jr. Tifer Jr., el que trabaja con ellos. ¿O estabas en Chontales, normal, ahí en tu casa y te llaman por teléfono? No, yo venía entrando a Juigalpa, a Juigalpa venía entrando, yo vio en Acoyapa, yo venía entrando a Juigalpa, que estaba ahí, estaba ahí, que me estaban esperando, y entonces, cuando miro la llamada de él, y eso fue lo que me dijo, hasta ahí nomás, y bueno, y está bien, le digo, si usted, está bien, tranquilo, le digo, está ahí nomás, y corté, pero es que iba a estar diciéndole tal cosa, no, hay que quedar entre ellos, porque uno... Iván, así había pasado también para lo del preclásico, que en su momento estuviste entrenando, entrenando, y al final... Es que mirá, es que mirá, Germán, mirá que lo que pasa, sabes que, lo que pasa es que, un ejemplo, en el preclásico, igual, igual me llaman a la preselección, pero decime Germán, ¿cómo voy a demostrar yo, si no me dan, no me dan la oportunidad? Mira, ¿tú viste cuántos juegos jugamos en los juegos de preparación que vino Venezuela? Sí. Que vino Venezuela, vino, creo que Fonduras, incluso jugamos, creo que fueron cuatro juegos jugamos, y esos cuatro juegos, yo no tuve chance, a mí con un turno, no me van a ir a decir que ese fue mi chance, no es así, con un turno oficial, esa no es mi chance. En ese momento, yo recuerdo que, se le preguntó a Marvin Benard, en ese aspecto, él decía, pues quería jugadores rápidos, tal y tal, y explicaba pues su argumentación, y uno dice, bueno, pues se lo podemos aceptar, al final es un gusto de un manager, no, pero también, y dijo, y dijo también que la liga, incluso, no fue ni, fue Marvin, y otros que estaban ahí, que dijeron que el Pomares, no era, los números del Pomares, no eran parámetros, para estar en una selección, y entonces, entonces digo yo, bueno, y ahora que, ahora que soy su campeón, va a estar en la profesional, y entonces, ¿a qué liga tengo que ir yo, para estar en la selección? Y en eso, y en eso me incluyo, porque yo creo, eso también, el Pomares no es un parámetro, pero, pero lo que me llama la atención, es que, Iván Hernández tranquilo, pues, y sigue trabajando, viene, vuelve a trabajar, y habla con, con el Madero, y yo he dicho, tus compañeros, tu familia, ¿cómo han tomado la noticia? Por ahí, enojado, porque también, este, es una injusticia, hoy en día, hoy en día, Germán, hoy en día, hoy en día, tus números, vienen, los agarran, y los tiran de baja de una piedra, y los esconden, los esconden, eso, hoy en día, los números no valen, porque yo te voy a decir una cosa, yo con todos los peloteros nacionales, que hoy en día, están en la preselección, han estado en el Pomares, ¿a dónde juegan todos los peloteros, que están en la selección? ¿No juegan en el Pomares? Sí. Juegan en el Pomares, juegan a profesional, y entonces, vos con tantos sacrificios, de que uno hace, te lo, te lo, te lo botan, te botan todas tus, todas tus cosas, todos tus logros, que vos haces, como, como quien dice, los números de Iván no valen, no sirven, hoy en día, no valen los números, que vos haces. En el caso de, de Moncho, de Ofilio, pues ya se conocen un poco, pues sus situaciones, que a veces, fueron más allá de lo deportivo, ¿no? Que fueron situaciones un poco más complejas. Pero Iván nunca ha tenido problemas con nadie, porque se ve que usted es alguien muy callado, es decir, usted ha sido alguien muy bien llevado. Lo que pasa, Germán, yo soy bien llevado, yo sé hacer mi trabajo, soy callado, yo soy, como te dijera yo, hago mi trabajo tranquilamente, no me meto con nadie, no me gusta que, que, que andar en, en busca de otro, o andar en esto, este, tirándole a otro, ¿no? Porque al mismo tiempo, todos somos jugadores, y todos lo miramos diario, y todos, convivimos lo mismo que nosotros jugamos, ¿me entiende? Entonces, yo soy un perotero tranquilo, que me gusta hacer mi trabajo, y, y respetar, respetar el, el, el deporte, y, y hacerlo más que se pueda, ¿me entiende? Sí, sí. La prensa se le preguntó a Feniva, pues, que, que, cuáles habían sido las razones, pero, dijeron, pues, y le voy a leer textualmente, lo que fuimos, lo que pudimos publicar, pues, acerca de su caso, dice, el problema con Iván, es que no hay donde ponerlo, dice, en primera base hay jugadores con mejor defensa que él, dice, y si lo pones como bateador emergente, hay que enviar a un corredor por él, eso nos limita de cualquier movimiento, y como el roster establece 14 lanzadores, hay menos oportunidades para él, porque es un jugador unidimensional, eso es la explicación que dan, el por qué no fue llamado, pues, a la, o no, por qué no lo mantienen como selección, en la selección nacional, es decir, Iván Hernández se ve así, que un jugador que no puede correr, un jugador que no tiene buena defensiva. Entonces, y, pero, ¿cómo me voy a ver así? Si, si, si vos miras mis números, Germán, si vos miras mi número, si te fijas cuántos dobles di la profesional, cuántas empujadas tuve, cuántas anotadas tuve, entonces, si, un ejemplo, que lleven a corredores, entonces, el que, decime, el que batea, el que batea, el que batea se va a envasar, y el que no batea no se va a envasar. Esa es la pelota, así es la pelota. Ahora, ¿qué remedio llevaron un pelotero más rápido que yo, si tal vez no se va a envasar? Si, 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 como los parámetros te lo están diciendo ellos así, entonces, yo no jugara ni primera división, no jugara ni profesional, entonces, no estuviera jugando en ningún béisbol. No, y como le preguntaba entonces, ¿cómo, es decir, cómo afronta el futuro? Porque, de alguna forma, es decir, va a seguirla intentando, va a seguir peleando, o dice, bueno, ¿qué me queda? Porque, esto era como lo máximo en el mundo. Yo, hoy en día, ya analicé, ya tantos años, pese a que, si vos miras mis números, en el pomare, en la profesional, yo soy un pelotero, eh, contante, gracias a Dios, a como me estaba diciendo René, vos tenés, vos sos un pelotero que tenés 10 años, va a partir arriba de 300, sos un pelotero contante, bueno, yo ahora, hoy en día, yo ya, ya, ya no voy a pensar en selección, y ahora en día, yo, hoy en día, yo solo me voy a enfocar en lo que es el pomare, en la profesional, y ya, ya no vuelvo a aspirar a la selección, porque, ni que, ni que batíes lo que, lo que batíes no te van a llamar, porque lo mismo, lo mismo, si vuelves a batir y te vuelven a llamar, lo mismo que me está diciendo usted, eso mismo le van a decir, y entonces, ¿por qué vas a aspirar en selección? Entonces, mejor me voy a quedar en nuestra primera edición, y profesional. Bueno, Un saludo.